Señoras y señores, vamos a coger el avión de Magazine Espectacular. Estamos en Barranquilla y nos vamos para Riuacha. De Riuacha nace una bella hermosa mujer que se llama Cristina Escamilla. En el mundo de la música, de pronto con el nombre, pero cuando tú hablas de los Cumbia Star, si saben quién es esta hermosa Guajira, que ha paseado por el país por gracia del trabajo de sus padres, y ahora está en la ciudad de Medellín, nos recibe esta llamada. Ponga la cara, mi querido Joel, que estamos en vivo aquí vía Zoom para Magazine Espectacular. Le vean el rostro del bambino de oro, mi hermano y mi profesor Joel Guaulpaquí. Y yo, el consuegra. Cristina, bienvenida aquí desde Barranquilla, Colombia, South América, a nuestro programa Magazine Espectacular. ¡Háblanos de ti! Hola, hola, Alex. Ay, qué placer estar aquí este ratito compartiendo con todos ustedes, hablar además de un tema que a mí me apasiona mucho, que es la música, la buena música, y además la música tropical colombiana. Hablar de cumbia, hablar de los Cumbia Stars, que hemos venido haciendo un trabajo tan bonito, que hemos venido entregando nueva música tropical colombiana y para seguir aumentando cada vez más ese gran compendio de la música tropical colombiana de Colombia para el mundo entero. Bueno, ¿cómo nace esa influencia musical? ¿Quién te hereda de tus papis o un tío, una tía, un abuelo? Bueno, a ver, ¿no? ¿Qué te cuento? Yo siempre desde mi niña tuve ahí como la vena artística muy, muy vibrante. Y efectivamente, cuando me gradué del colegio, tomé la decisión de estudiar música. Me gradué, hice una licenciatura en artes, empecé a cantar una gran cantidad de géneros. Yo hice tango, hice música andina, hice boleros, rock, balada. Y llegué en algún momento al Ballet Folclórico de Antioquia, una compañía maravillosa que existe aquí en Medellín. Y con su grupo Tierra Adentro empezamos, pues, a trabajar alrededor de todas estas músicas tradicionales colombianas. Empezamos a viajar muchísimo a nivel internacional. Y ya después de muchos años de estar en Tierra Adentro con los músicos que conformábamos la agrupación, pues, nos surgió como este bichito, nos picó el bichito de crear un proyecto, crear un nuevo proyecto que hiciese música tropical colombiana. Vimos la necesidad de que estábamos escuchando siempre maravillosos clásicos de la música tropical. Lucho Bermúdez, Edmundo Arias, Pacho Galán, Rodolfo Icardi, el Loco Quintero. Pero decíamos, bueno, pero ¿dónde está la nueva música? ¿Dónde están composiciones nuevas que suenen, que tengan estos sonidos? Y dijimos, pues, bueno, vamos a hacerlo nosotros. Y nacen los Cumbia Stars en el 2017. En el 2017 lanzamos el primer disco. Y con el primer disco nos firma, nuestra casa disquera nos firma Discos Fuentes. Y hemos empezado a caminar de la mano con Discos Fuentes, una de las disqueras más importantes de música tropical en Colombia y en el mundo entero. Y, bueno, nada, hicimos una alianza ahí muy maravillosa y hemos venido trabajando fuertemente. Con el segundo disco el año pasado fuimos nominados a los Latin Grammy en la categoría Cumbia Vallenato, con Jorge Celedón, Karen Lizarazo, con el grupo Cabras, con quien me... ¡Ay, el Binomio de Oro, por supuesto! Así que no, yo creo que ha sido un recorrido muy hermoso que hemos hecho los Cumbia Stars haciendo música tropical colombiana. ¿Quién crea la orquesta de los Cumbia Stars? Bueno, nos sentamos un día. Yo me acuerdo en el 2017 estaba yo fracturada, me fracturé el peroné. Y, bueno, nos tocó suspender... Me imagino que estabas rezando. ¡Claro! Estaba muy quietica rezando el rosario cuando me fracturé. Sí, claro. Me caí en una moto, me caí en una moto y me fracturé ahí el peroné una mañana lluviosa en la ciudad de Medellín. Motociclistas, por favor, anden despacio, que de verdad que es muy peligroso. Y me senté con Juan Pablo Acosta, quien era el director en ese momento de Tierra Adentro y hablando con él, tomamos la decisión, como te les contaba ahorita, de, bueno, venga, vamos a formar un grupo que haga nueva música tropical, que haga nueva cumbia, que llevemos la bandera de la cumbia colombiana, no como esa necesidad de defender que la cumbia es colombiana. No, 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 no. Más bien con la necesidad de que, si bien la cumbia es un ritmo que representa a Colombia en el mundo, pero también representa a toda Latinoamérica. Entonces, con esa bandera de unir a Latinoamérica alrededor de este género de la cumbia. Y yo creo que la idea nace bien de Juan Pablo Acosta, nace ahí, y bueno, ahí yo lo apoyé y me fui de frente. Y de ahí todos los chicos de la banda dijeron, listo, nos fuimos con ustedes para hacer lo que sea. Entonces, ahí hemos venido. Es un matrimonio musical muy bonito ahí con todos los chicos. Somos nueve, somos nueve músicos en escena. David Lascano, bienvenido. Bueno, gracias, Alex, y a todos los oyentes de Magazine Espectacular. Oiga, verdaderamente, o sea, uno, nosotros, miren, que nosotros los costeños tenemos algo, y alguien siempre dice, nosotros a los costeños se nos pega todo, vamos al extranjero y hablamos como cubanos, como americanos, como americanos, y nos vamos para el interior del país, y a ver, María, pues, hablamos allá como antioqueño, ¿sí? Y mira, Cristina Escamilla de La Guajira, bueno, ella nació, que automáticamente la metieron en la maleta y se la llevaron para, ¿a dónde fue, Cristina? Yo creo, creo que después de La Guajira nos fuimos para, si no me falla, no, pues, de más que me va a fallar la memoria, pero creo que nos fuimos para Ancerma Caldas, para el departamento de Caldas, si no me falla ahí un poquito. O sea, o sea, que tú prácticamente, o sea, y de la forma como te vengo escuchando hablar, hablas más antioqueña, es, María, pues. ¡Claro, David! Es que yo ya llevo acá muchos años. que estás comiendo, estás comiendo más frijoles con garra, bastante bandeja paisa, y bastante arepita sin sal. Hombre, pero sabes que también como mucho pescado, mucha yuca, mucho queso costeño, a mí no me falta el queso costeño en la nevera, eso sí, pues sí, se los digo. Sí, lo que yo recuerdo es que ella tiene como una especie de selección Colombia en esa agrupación. ¡Eso! Haga de cuenta. Así tal cual. Yo soy un equipo. Yo te hago una pregunta. Ella, ¿cómo se llama? Pero con la cara, David, con la cara, Juan Sebastián, que te quiere conocer. Hola, ¿cómo estás? Hola, Juan. Este, que te fuiste, ¿verdad? Te fuiste muy pequeña. No, te voy a poner un caso, ¿no? Trata de ser un poco como que neutral. Coger palabras de allá de donde estás y coger palabras de la guajira. Así estás como que más neutra, como que nací, nací, estuve en la guajira, pero me fui pequeña a Caldas y crecí la mayoría del tiempo allá. ¿Cómo, cómo, cómo? Eso último, si no te lo escuché. No, que si, que si alguna palabra guajira la utilizas como naciste, me imagino que naciste allá y te fuiste muy pequeña para Caldas, de pronto, ¿verdad? ¿Tienes el, tienes el, esta, que habla usted? No, 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 no se, no se le pegó nada. Te lo digo yo. El whisky fue lo único que se me pegó, ¿eh? Eso fue lo único. Es una palabrita. ¿Este pegó? ¿Cuál palabra? sabes que no, estoy en mora, estoy en mora de conocer de pronto un par de palabritas ahí que me puedan nutrir ahí como todas a raíz. Guajira, tengo un sombrero, tengo un sombrero guajiro que lo adhesora. Porque mi esposa y mis hijos son guajiros, todos los que somos adoptados, tenemos la palabra manito o manita, o compadre o comadre. Eso es normalmente, son las palabras que más manejamos los que no somos guajiros. Entonces, yo, a los amigos míos del folclore vallenato sobre todo, le digo, compadre o, compadre, mándeme ese disco, manito, por favor. a los que no somos de allá, se nos pega algunas veces el cantadito por estar conviviendo con la familia, con mis cuñados, con mis señores y todo eso. Pero tú eres guajira, naciste y te fuiste, o sea, no tienes la raíz que guajira es así. No, no tengo raíz, mi mamá es paisa, mi papá boyacense, entonces raíz por ningún lado guajira por azar del destino terminé naciendo naciendo en la familia. Pero cuando vayas a saludar a un guajiro, oh manita, ¿cómo estás? O un guajiro, manito. Anotado. Lo vas anotando así como la jerga, guajira. Sí, lo vas anotando. O comadre. Anotado. Comadre, comadre, sí. Cuando llegues allá sueltas el palabreo, eso, 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 listo, eso va. Ale, bueno, Cristina, hay algo, hay algo muy importante. O sea, tú nos has hablado de la música y yo estuve escuchando varios temas ahí musicales muy tropicales, muy tropicales y creo, si no me equivoco, me vas a perdonar y me van a perdonar los oyentes si me equivoco, entre ellos está la intervención de Alfredo Gutiérrez. Alfredo Gutiérrez allí, ¿verdad? Ahí está, ahí está Leo Gutiérrez en nuestra segunda producción musical. Pero ustedes grabaron ¿o él mandó la pista, la maqueta, cómo fue eso? Hablamos de los temas que nos mandó Joel. Claro, mira, el secreto de mi cumbia es una cumbia con Juan Pablo Acosta que es el director de los Cumbia Stars y hablamos pues con el maestro un día que vino a un concierto acá en la ciudad de Medellín y bueno, sí, hablamos después con su hija, le mostramos el tema y todo quedó como así. Ya nosotros dijimos como no, nos va a tocar buscar a otra persona para hacer la colaboración en fin. ¿Quién compuso el tema? Juan Pablo Acosta quien es el director de los Cumbia Stars. Regálanos un poquito de ese tema. Hay una función, ¿verdad? Hay una función. Sí, hay un fit. Hay un fit. Música. Hay música. Pero no hay fusión, no hay fusiones. Es una cumbia acordeón, pero no la estamos fusionando pues como con otros ritmos, con otros géneros, no, no. Está claro, está claro, David y a todos nuestros seguidores que no todo tocado en vallenato en un acordeón corrijo en vallenato. Si tú ves, los mexicanos con las bandas tocan su acordeón, acordeón piano o acordeón normal. Los merengueros antiguos tocaban acordeón, ya no tanto. Los argentinos como el maestro Piazola que cumple seis años de natalicio, tocaba su bandoleón. Un primo hermano del acordeón cinco letras que normalmente se maneja. Y Alfredo Gutiérrez es un monstruo de los monstruos y el acordeonero más grande que ha parido Colombia. Y fue un tipo inteligente como hizo Lisandro Mesa que no se quedaron solo en el vallenato porque él es un creador de los corraleros de Mahahual. Es toda una institución. Es una institución. Señor, me quito el sombrero con Alfredo Gutiérrez. Totalmente. Chabó para mí. Cántanos un pedacito de ese tema. Cristina, y de paso que nos diga quiénes participaron en esa grabación, de los músicos que participaron en esa grabación. Claro, bueno, los músicos que estamos ahí. Está el maestro Alfredo Gutiérrez en la voz cantando conmigo pues como el tema. Y los músicos somos netamente los músicos de los cumbia stars. Ahí está Juan Pablo Acosta en las guitarras Sebastián Pérez quien es el clarinetista y saxofonista. Diego Giraldo que es el trompetista. Eduard Montoya que es bombadinista y trombonista. Diego Lopera en el piano. Sebastián Porero en la percusión. Karen Loco David Moná también en la percusión. Felipe Zapata en el bajo. Y bueno, Cristina Escamilla también ahí en la voz y en los coros un pedacito un pedacito del secreto de mi cumbia. El secreto de mi cumbia no lo logro descifrar el secreto de mi cumbia no lo logro descifrar es un ritmo misterioso un sentimiento al cantar tiene un baile de silencio. Repita esa parte tenemos un videoclip con el maestro Alfredo Gutiérrez haciendo nueva música tropical colombiana así que en nuestro canal de YouTube se lo pueden parchar porque es buenísimo. Bueno, háblanos de Llora mi acordeón un feat que tienes con Rafa Castro y Jason Landero Landero es un apellido netamente musical y Castro también. Así es Llora mi acordeón este tema también es importante Jason no tiene que ver nada con el maestro Andrés Jason Landero Sí Sí, Jason es el nieto de Andrés Landero Con razón el apellido no es tan fácil No, 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 igual también viene de una, de una ascendencia de músicos Andrés Landero pues es igual, es una leyenda también en la cumbia, en la cumbia de acordeón un personaje muy importante que se volvió muy importante además para la música o la cumbia en México porque en México también adoran a Andrés Landero y con en este tema de Llora mi acordeón hicimos feed con Jason, quien es su nieto, Jason Landero, ejecutando por supuesto el acordeón y con Rafa Castro, quien es uno de los cantantes de los gaiteros de San Jacinto y que también tiene toda esa tradición y como toda esa raíz en su sangre. Y con Llora mi acordeón Entre comillas huyéndole a la costa y la costa llamándose Haga de cuenta, algo así, algo así Vamos con un poco de ese tema para que nos los cantes aquí en Magazine Espectacular Claro, Llora mi acordeón dice así Las penas del alma yo las voy cantando Las penas del alma mira yo las voy cantando Y es que no golpean tan duro Si uno se las va bailando Y es que no golpean tan duro Si uno se las va bailando Ahí está Sabroso, Llora mi acordeón Cristina, qué tremenda voz tienes Gracias Alex, gracias A mí me gusta, a mí me gusta evidenciar que lo que suena en el disco es lo que está en la vida real Porque ahorita le echaron a uno mucha mentira Hay muchas voces en la comunidad Cristina, Cristina Dime, dime ¿Qué te gusta de la costa? ¿Qué me gusta de la costa? Uy, pues me puedo quedar de aquí hasta la noche diciendo En todo, en sentido general La comida, qué te gusta de la comida Me encanta, me encanta la comida Me encanta el pescado Me encanta el arroz de coco Me encanta el bollo Me encanta el plátano Me encanta la gente que vive con sus puertas abiertas En el interior del país es muy difícil Ver que todo el mundo en un barrio En Barranquilla están robando mucho ¡Ay, ay, ay! No, no, no Ojo con eso Ojo con eso Que eso es algo muy particular Verás la gente con las mecedoras Ahí como en las puertas de sus casas Me encanta el clima Yo soy tropical Yo soy enamorada del sol Así Ese sol que quema Amo el mar La playa Yo soy muy Eso Amo el mar Pero con cojones ¿Y de Aguajira ¿Qué has comido? ¿Te recuerdas haber comido? Pues bueno, cabrito Me gusta además He ido de paseo a Aguajira El cabrito en toda la coja Bueno, sí Pero sé que en Aguajira particularmente Siempre que he ido ¿Cortuga? ¿No has comido? ¿Cómo has comido? ¿Cómo has comido? ¿Friches? ¡Ay, Friche! También Sí, 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 sí Allá comí Friche Por allá cuando fui a un festival en Uribia El Festival de la Cultura Aguajira en Uribia Y también con mi Friche Estuvimos en una ranchería Por allá también en el Cabo de la Vela No, me encanta A mí la costa Toda O sea, toda Yo creo que Que toda esta región del país Pues que se le denomina costa Sí, como la región atlántica Pero es más Es más que el departamento del Atlántico Está toda la sabana Está el departamento de Sucre Córdoba Guau El Magdalena La Guajira Es maravilloso Toda esa región del país La llevo en el corazón El tercer disco Que nos mandó Joel Es donde en la costa Hay esta clase de personaje El turco ¿El turco? Bueno, no sé si es el turco perro Pero no es el turco perro Háblanos del turco Mira, el turco precisamente Es una composición De los cumbiastas Lo grabamos con Fernando González El mambo Es un personaje Acá en el interior del país Muy reconocido Una voz legendaria En la música tropical Grabó muchos éxitos Con el combo de las estrellas Y el turco Es un homenaje También como a estos personajes En la costa En Barranquilla Yo viví en Barranquilla Dos años Y también adoro muchísimo Esta ciudad maravillosa Y a todos los que son Como de ascendencia libanesa O mejor dicho Todos los que son por allá Les dicen turco Sean de donde sea ¿Sí o qué? Nosotros somos de ascendencia libanesa Pero es que los turcos No tienen nada que ver con los árabes El turco se colocó Como para decir El lewis El sabac El ¿Cómo es? El atique Esos no son de las mismas regiones Y a todos los meten En un frasco llamado turco Eso No tienen nada que ver No tienen nada que ver Pero termina diciéndole turco A todos los que son Como de por allá También los turcos Así como David Lascano Que son duros Júdios 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 Entonces el turco Nace Y es una historia Ahí como de unos cachos La historia del videoclip Es muy divertida Porque el contexto Es como si fuera un circo Y el turco Es uno de los personajes Del circo Entonces Hay una pitoniza Pues yo soy la pitoniza Y a nosotros Nos gusta contar historias A través de la música Nos vamos un poquitico Más allá de hablar De lo cultural De la playa De la comida Del baile Cierto Como de lo raizal Pero también contar Como estas historias Como tan cotidianas Entonces es como una historia De unos cachos Y ahí al turco Mohamed Le están El primo Farid Le está ahí poniendo El cuerno Le está banqueando Este primo Más marrimo Entonces imagínese Entre más primo Entonces es un tema Muy bonito Ese tema pegó mucho La gente Sobró muchísimo en radio Bueno suena mucho en radio La gente siempre lo pide En nuestros conciertos Entonces es Es muy bueno También está Como toda nuestra música En todas las plataformas digitales Y en YouTube Con un videoclip Demasiado gracioso ¿Me entiendes? ¿Cómo dice el turco? El turco dice ¿Cómo dice el tema del turco? Hay un pedacito Deja de llorar Por esa mujer Hay un pedacito Para que vayan Y la escuchen En completo Estos tres temas Que llegaron a nuestra mesa De trabajo Cristina ¿Están compilados En un álbum O en diferentes álbumes? No Está Todos Nosotros somos muy románticos Nosotros sacamos todo En álbum completo Entonces en el primer disco Ahí están sus diez canciones Donde hacemos hominaje Y tributo a los grandes maestros Y aportamos nosotros También nuestra nueva música tropical Nuestras nuevas composiciones El segundo álbum Que también se llamó Volumen dos Música bailable Hecha por humanos Y el tercer disco Que en este momento Estamos ahí terminando De producir De grabar Que también viene Con colaboraciones Con artistas nacionales E internacionales Ahí van a ver sorpresas Muy muy interesantes En este tercer disco Viene con un color Y unos sonidos Muy particulares Y yo sé que también Va a ser bomba Como todo lo que lanzan Los Cumbia Stars Bueno Pero Cristina Regala uno de esos temas inéditos Uno de los que no conocemos Aquí en la Costa ¿Cómo se llama? ¿Quién lo compuso? Y nos los cantas Por favor Bueno De los temas inéditos Todos los temas De los Cumbia Stars Son compuestos Por Juan Pablo Acosta Juan Pablo es una máquina Para hacer canciones Y bueno Vienen temas Vienen temas Muy bacanos Muy buenísimos Hay Hay temas que hablan Pues como de la mujer Hay otro tema Que habla como de De que la cumbia Sabe a mango ¿Cierto? De que a qué te sabe La cumbia Viene No Vienen cosas Muy Muy increíbles En este nuevo disco Me gustaría Adelantarles un poquitico más Ahorita El 19 de noviembre Vamos a lanzar La primera canción Del disco Que es Te llevaré Donde le rendimos Tributo y homenaje Al maestro Lisandro Mesa Y va a hacer Y va a hacer el 19 de noviembre En simultáneo Por todas las plataformas digitales Y también Nuestro videoclip Saldrá Ese día El 19 Es que de noviembre Dígame a mí 19 de marzo Ahorita Ahorita En 10 días Estamos lanzando El primer sencillo Porque la idea es Lanzar el disco Pero ir lanzando Cada canción Mesa a mes Mientras tanto Le damos chance Que se pueda reabrir Un poquito más Los conciertos Y podamos hacer Un gran concierto De lanzamiento En el segundo semestre El homenaje Es a Lisandro Mesa Lisandro Lisandro Mesa Hombre Lisandro Mesa El que quitaste el sombrero Lisandro Mesa Lisandro Mesa El único artista El tema de las tapas Si de pronto Ha podido entrar Shakira El único artista Que ha tocado Los siguientes continentes Oiga Otro de los grandes Y creo que hay que Y creo que hay que Rendir tributo en vida O sea Hay que hacer Estos homenajes También Y para hacer Los homenajes Con olor a formol Que están todos Chichameco ahí Chichameco Si no me Dale Si no me equivoco Si no me equivoco Lisandro Es de Sucre Él es De Sucre De Sucre Los palmitos Cerca de los palmitos 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 Sucre Palmitos Sucre Claro Claro No Este es otro personaje Maravilloso Wow Sí ¿Cómo es el trabajo Que ustedes están haciendo Con mi querido Maestro Joel Consuera ¿Cómo hacen el trabajo Para meterse En la región Karim? Bueno No Joel es un aliado Maravilloso Ahí a través De Discos Fuentes Discos Fuentes Que es nuestra casa Disquera Nuestro sello Y es Y es un Es un aliado Yo creo que Estos promotores Que tienen Como todas estas Alianzas Conocidos Contactos Con los medios De comunicación Que son tan importantes Para ayudarnos A promover Toda nuestra música Para ayudarnos A difundir Toda la labor Que estamos haciendo Y Joel Precisamente Trabajando ahí De la mano Con Discos Fuentes Pues Tiene ahí Como el Recorrido Y como Los contactos Y conoce ahí A la gente A la gente Que es Para tocar la puerta Y decir Ey Hay una agrupación De Medellina Y una agrupación Colombiana Nominada A los Latin Grammy Haciendo nueva música Tropical Colombiana Pues venga Vamos a abrir El espacio Para que nos Conozcan también En todas estas Regiones maravillosas Del país De nuestra De nuestra Costa norte De nuestra Costa atlántica Colombiana Y bueno Ahí ya Creando como Estas alianzas Con Joel Con una Con una Por ejemplo También Obvio Claro Regálanos Las redes sociales Tuyas Y de la orquesta Claro que sí A mí me encanta decir Que nos sigan Síganos en nuestras Redes sociales Que para los artistas Es de vital importancia Tener ahí Como la cercanía Con nuestros seguidores Que conozcan Las agrupaciones Que están ahorita Emergiendo Y bueno Cristina Cumbia Así me encuentran En Instagram Arroba Cristina Cumbia Cristina Escamilla Es mi apellido Cristina Escamilla Así estoy en Facebook Y para que sigan También la banda La agrupación Arroba Los Cumbia Stars En todo Para que se suscriban A nuestro canal De YouTube Que tenemos Como les digo Un material Buenísimo Alrededor de nuestra Música colombiana Tropical De nuestra cumbia Hablamos mucho De la costa Hablamos mucho De todas estas regiones Del país Los Cumbia Stars En Instagram Los Cumbia Stars En Facebook Los Cumbia Stars En TikTok Los Cumbia Stars En YouTube Ahí estamos Los Cumbia Stars Para que se enteren Además de todos los lanzamientos Y de todo lo que se viene Que es brutal O sea Que se vienen Cosas buenísimas Y bueno Nada Y Cristina Cumbia Ahí para que me siga También Señoras y señores Le damos las gracias A nuestra gran invitada Gracias al maestro Joel Consuera Excelente promotor De Disco Fuentes Que siempre nos trae Grandes artistas Nos siguen Por favor En las redes M Guión Artistas Espectaculares En nuestro Twitter Para que nos siga También Arroba Magazine Espectacular Nuestro Instagram Y esta entrevista Va a ser colgada En nuestro fanpage De Facebook Magazine Espectacular En nuestros grupos De Facebook Magazine Espectacular Y también En el Facebook De Juan Sebastián Mojica David Lascano Y Alexander Lewis Y del maestro Joel Consuera Muchas bendiciones Cristina Y por acá En tu tierra Siempre a la orden Gracias infinitas Alex A vos David Juan Sebastián Y por supuesto A Joel Por este espacio Que rico venir a hablar Un poco De una banda De Medellín Que está haciendo Música Música De la costa Para el mundo Cierto Entonces bueno Nada Para mí es un placer Nos vamos a seguir viendo Y ojalá próximamente Puedamos estar por allá Disfrutando de los grandes Conciertos en vivo Y en directo Con el público Ahí bailando Gozando Disfrutando Con nuestra música Así que gracias Y les mando un beso A todos Háganme el favor Vacúnense La vida Viva la realidad Bendiciones Amén Amén Cuídense pues Chao Chao Háganme el favor